Hola Isiu. Una forma de mantener los anteojos sujetados en el casco. O sea, de noche los puedo poner acá, en el agujerito, y ahí puedo ir de noche, puedo usar mis anteojos, ¿no? Y si sale el sol o deja de llover, o qué sé yo. Lo hago así. Y ya está. Lo que agarré, una de estas... ¿Cómo se llaman en español? ¿Qué votáis? Son para los electricistas. Agarré una de estas, mide la que yo sé mide, ¿dónde está la reglita? Tiene una regla por acá, no sé dónde está. Acá hay una, pero es grande. Esta es en pulgadas, lo siento, cada pulgada son dos centímetros y medio. Mide ocho, pero podés usar una de siete, por ejemplo, ¿ves? Siete pulgadas. Por dos y medio te da centímetros. Entonces la pasé... A ver si me lo saco para sacarlo. Estos anteojos los compré en un lugar que se llama Home Depot, acá en Estados Unidos. Y la pasé por acá. El visor, ¿no? O esto para la sombra. La pasé por ahí. Y la pasé por acá. Por el medio del anteojo. Ahora el anteojo... Ah, mirá, lo puedo sacar. No lo apretes mucho. Cosa de que lo podés sacar si querés. Y... Lo único que no hice era cortarle... Lo que me quedó acá. Estas cosas son muy prácticas, se usan para muchas cosas. Y ya está, lo corté. Ya no queda más. Bueno. A ver, una vez más me lo voy a poner. Como así. Ahí se queda. Hay espacio entre el anteojo y... O sea que no se te va a empanear ni nada. Y me protege el sol bastante. Lo que de noche yo lo uso un poco el casco para atrás también. Y de día... Para tapar el sol me lo pongo un poco más para adelante. Y cierra y todo. Lo único que este casco... No lo quiero. Me quiero comprar uno que me tape toda la cara. La boca. La boca. Porque... Porque... El problema tengo con el bluetooth... Hace mucho ruido. El viento viene por acá cuando estoy en la bicicleta. Y no se puede oír nada. No puedo atender el teléfono. Entonces... Quiero... Estoy buscando un micrófono que me sirva para... Porque este es un micrófono de... 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 Beats. ¿Cómo se llama? Beats? Beats algo. 3. Power Beats. ¿Qué es lo que se llama? 3. Es el último de Power Beats. Y... Yo pensé que iba a funcionar con el... Bueno, me estoy cambiando el tema ahora. Que iba a funcionar con la bicicleta. Que iba a cancelar el ruido. Pero no. Hace unos ruidazos. No, no. Es mucho mejor. A veces me pongo la capucha así. Y ya eso. Hace que se desaparezca mucho el ruido. O sea, tengo que tener algo tapándolo. Que no le dé el viento directo. Y entonces sí funciona. Bueno. Yo voy a terminar el video. Chao.